En el equipo tuvimos un cuadro duro, nos tomó un Canadá y con el Salvador ganamos bien y con Canadá la eliminación fue dura. Yo no tuve la posibilidad de dar mi granito de arena porque habían perdido Robertino y Gonza, pero bueno, ellos son muy difíciles. Y después, ahora con México también es muy difícil jugar con César, que tocó a Robertino, está en un gran nivel, creo que está a 15 del mundo por ahí. La verdad que se lo veía muy fresco jugando, aparte él tuvo un torneo más liviano, ahora en equipos él medio como que descansó porque tiene tanto el 2 y el 3 que son fuertes, entonces se puede dar el gusto de relajarse un poco y nosotros tenemos que ir por todo en cada punto. Y bueno, a mí con Arturo hemos jugado varias veces, siempre es parejo, siempre es duro, también está él, ahora está a 30 del mundo por ahí, está en un gran nivel. Y nada, creo que estuvo parejo, el primero tuve también chance de ganarlo y hubiese sido otra cosa, después gané el segundo y el tercero se me escapó también. Pero bueno, yo dejé todo y sentí que estuve ahí parejo y después viste así, uno o dos puntitos define para un lado o para el otro. A veces te despistas un segundo o el otro metió una buena bola y te ganó y ya está. Entonces, nada, contentos por que dejamos todo y a la vez con un poco sabor amargo por no haber podido agarrar la medalla que veníamos a buscar. También estás con ganas de seguir en lo que queda para quedar lo más arriba posible. Sí, ni hablar, ahí estábamos hablando con mi papá, con Marcelo, que nos decía, mañana son otros dos partidos, que sea duro. Nos puede tocar con Guatemala, Perú o Brasil, que son los tres rivales duros también. Entonces, bueno, ahora el turno terminó, vamos a intentar quedar a quintos. Ahora vamos a ir a descansar, a comer bien y mañana va a ser un partido a la mañana y uno a la tarde. Así que esperemos quedar ahí quintos, arrimados ahí al podio. Que bueno, que lo que nosotros veníamos a buscar es intentar meternos entre los cuatro. Por ahí si nos hubiera tocado con Colombia o con Estados Unidos, teníamos un pelín más de chance. México está hasta duro hoy en día y sabíamos que iba a ser difícil, pero bueno, creo que se vio que estuvo ahí, digamos. No es que hubo una diferencia abismal. ¿Te das cuenta ahora el valor que tuvo aquella medalla conseguida hace cuatro años? Muchísimo, muchísimo. Aquella vez, cuando ganamos, creo que en cuarto de final, nos tocó un mejor cuadro. Le ganamos a Guatemala para meternos entre los cuatro. Pero veníamos de una siembra mejor del Panamericano anterior. Es clave también el año anterior a los juegos, clasificar bien, quedar entre los primeros cuatro como para tener una buena siembra. El año pasado en Islas Caimán clasificamos, pero quedamos séptimos. Y eso ahora nos hizo estar un escalón más abajo en la siembra y ir a sorteo con cualquiera de los cuatro que estaban arriba. Entonces, eso también te hace pagar un poco. Pero sí, obviamente. Ahora yo, por ejemplo, me voy sin ninguna medalla y me decía que gustaba agarrar una. Por lo menos la del doble, que era un objetivo grande que teníamos, que se nos llevamos por un punto. Pero bueno, es así. El año pasado con Canadá, ganamos 2-1, 11-10. Y este año nos ganan ellos 2-1, 11-10. O sea que la diferencia es mínima. Mañana es el último día de competencia, más allá de que quedan algunos partidos. ¿Qué te dejan a vos en lo personal y en lo deportivo estos juegos con los americanos? Bueno, creo que en lo personal es un poquito de peso más. En el primer partido también me tocó jugar o complicado en el individual porque el americano es todo Ferti. Juega muy bien. Estuvo bien ahí durante la semana y está teniendo un gran resultado. De hecho, salió medallador en el dobles con el otro americano. Si hubiese tenido otro cuadro, me animaba a meterme entre los ocho tranquilamente. Y quien te dice, pelear con una medalla porque me podría haber tocado con Arturo como ahora. Y era un partido al principio de la semana y yo estaba más fresco. Y bueno, después en el doble es lo que te digo, un poco de mala suerte. Que es un punto o dos que se te escapan y la diferencia es mínima. Pero bueno, qué sé yo, ahora estos juegos te dan un empuje, te dan un envión y ahora llegar a Mar del Plata. Y ya pensar en lo personal, en las gilas profesionales, en dónde voy a viajar. Si voy a ir al norte, a Norteamérica o si, no sé, voy a empezar a ver eso. Que sigue, digamos. Y bueno, ya prepararnos para los demás compromisos que haya con la selección. Y, digamos, profesionales. Leandro, justamente vos lo que hacés hincapié era en los cuadros. Que decías que quizás fueron difíciles. Pero también, ese tipo de cuadros, ese tipo de partidos, los lleva a ustedes a exigirse al máximo. Y hasta encontrar, quizás, nuevas armas, ¿no? Para después de lo que se viene. Sin dudas. Los cuadros iban a ser todos difíciles. Porque no hay ninguno acá que sea fácil. Todos los partidos tienen que estar bien concentrados. Porque todos vienen preparados. Estar en unos juegos también, a cada jugador le da una motivación extra. No es lo mismo por ahí ir a competir individualmente. Que venir con todo un país, un montón de atletas. Creo que eleva el nivel de todos. Pero bueno, sí. Por ahí en el equipo estuvimos, como te digo, jugar con México. Para meternos en los cuatro. Para mí ir al rival más duro. Pero bueno, nada. A veces toca así. Como te digo, el año pasado a nosotros no nos fue del todo bien en Isla Caimán. Que era clasificatorio para este. Y ahora un poquito pagamos eso. Pero bueno, nada. Yo creo que hicimos las cosas bien. Desde que terminó el Panamericano anterior. Y bueno, ya digamos que nosotros nos jugamos cada cuatro años. Todo el tiempo estamos jugando. Y este es un torneo importante. Pero no deja ser un torneo más. Y el mes que viene va a haber otro. O sea que estamos preparados. Y nada. Creo que, como decís, cuando jugás con un deportista. O con un jugador que es, no te digo superior en 100%. Pero por ahí sentís que no vas de favorito. También eso te hace jugar un poco mejor. Gracias. Gracias. Gracias.